¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en Caballeros del Blaze. ¿Por qué coño tienes que ser más alto que yo, tío? Es que en la Villa Real también es más alto, entonces me fastidia porque yo me he conseguido un tipo alto. Bueno, estamos en un episodio y os explicamos qué ha pasado y resulta que en el episodio anterior, quítate ya el F5, ya se sobra. En el episodio anterior a Jorge se le acabó la memoria del ordenador en mitad de la... o sea, en mitad del vídeo, entonces nos quedamos así parados de... ¡Uy! Se ha acabado. No lo supimos hasta después. Nada, le explicamos un poco que en deseales todos los cofres. Bueno, no, si no hay nada, pues se quita, lo quita todo. Todo lo que conseguimos, todo el ébano, el... Bueno, todo lo que conseguimos, pues nos lo llevamos... Mira, joder, mira, cuánta monstón. Lo hemos calentado, hemos ordenado un poquito más los cofres. Es mentira, siguen siendo una mierda, pero... Con la lana se puede hacer... ¿No? Ah, no, pero por eso he dicho la mesa de Scrafter. Hemos descubierto... ¡Ah, sí! O sea, ¡eh! Yo estoy en contra de esto. Mira, a ver, dale, 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 dale. Lo voy a hacer yo. A ver, tengo palo. O sea, eso es un bug, o sea, es un bug, pero me parece muy injusto, porque con palo, palo y hierro, te sale un arma chetadísima. Dale a R, dale a R, dale a R en ese arma. Ese arma cuesta de hacer un huevo, chaval. Como veis aquí, o sea, como... Ahora estoy yo con el rato. Como veis aquí, este arma de hacer cuesta una polla, chaval. Cuesta un huevo. Con Blaze, o sea... Mira, o sea... O sea... Pero no. ¡Ah, no! ¡Ah! Con palo, palo y gringote. Así que vamos a aprovechar el bug y me voy a hacer un hoyo también. ¿Qué coño? Porque es que es muy bueno, o sea... Ese arma es asesina. Atentos, ¿eh? La voy a probar. ¿Tienes flechas? Sí. Con este... Pollo o lo que sea esto que me está mirando. ¡Coño! Ahora, a mí me van las flechas. Me cago en la puta. Está muy cheto de si mirar. Atentos a la velocidad que tiene, ¿eh? Eh... Vale. ¡Joder, tío! ¡Es que es súper bestia, tío! ¡Es el mejor! ¡La guita 28 de un golpe! Vale, ven. Eh... ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? Matar un boss. Lo he decidido. Vamos a hacer algo guay en esta serie. A ver, no creo que sea muy difícil con esta pedazo. No, 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 no. No lo es, no lo es. Vale, escúchame, ven. Tenemos que buscar una esplanadilla. Aquí está. A ver, un momentito. Eh... Voy a invocarle, un momentito, no lo invoque. Vale, ven para acá, ven para acá. Prepárate las armas. Es que me veo que se me va a romper todo. Ah, por cierto. ¿Era citrino? Sí, era citrino. Y ahora miraremos rollo, miraremos el mod de Skyrim. Vemos qué podemos hacer. Eh... Voy a hacer una espada mejor que la motosierra. Aunque yo la motosierra la amo. ¿Quieres que te la haga también? Vale. Es de 10. Es de más de lo que tienes. Sí. Vale. Eh... Toma. Para ti. Es de 7, de 10, ya es... Vale, voy a guardar las cosas. Lanza de diamante. Sí, pero es una tontería. O sea, me la encontré por ahí. Vale, ven conmigo, ven. ¿Ves lo que tengo en la mano? Sí, coge. Es verdad, yo tengo flechas. No te las lleves todas, yo también quiero. No hay flechas. Yo tengo 50 y 24. Yo tengo 52. Así de eso. Toma, toma estas. Toma, toma, toma. Toma estas, toma estas. Te dejo ahí. Vale. A ver, esto lo que genera... Ven, ven, ven. Esto lo que genera no es el monstruo. Es una dungeon. Una mazmorrita. Una mazmorrita. Quítate en medio. Una mazmorrita. Quítate en medio. Una mazmorrita. Crea una mazmorra un poco grande. Ahí dentro está el bicho. Se le ve ya la vida. Prepárate las armas. ¿Vale? A ver. Espera que... Hay que buscar la puerta. Ahí está la puerta. Perfecto. Vale, ven. Eh... Vamos a sacarlo, ¿vale? O sea, aquí... Yo lo saco, yo lo saco. No, vale. Sácalo tú, sácalo tú, que tienes la cámara. Entra. Entra. ¡Coño! ¡Coño! ¡Hola! ¡Coño! ¡Es que te he dado a ti! ¡Hola! ¿Qué me has dado? Es que te pones en medio. Es que está muy chetado. Pero madre mía lo que saca esto. ¿A que sí? ¿Dónde ha ido, por cierto, el boss? No ha podido morir, ¿verdad? ¿Ha desaparecido? Eh... No me toques la polla. Ah, vale. Está por aquí, está por aquí, está por aquí, está por aquí. ¿Dónde? Lo tengo cero, lo tengo cero. A ver, a lo mejor ha vuelto a... No. Está. No. Lo acabamos de... O sea, en serio lo hemos desaparecido. No pasa. O sea, cuidado porque aquí hay otro. O sea, mira, mira, ven. Entra. Entra. No te asustes. Aquí hay otro, pero este está bugeado. Este no hace nada. Pues yo no veo nada. ¿No? Ah, yo sí. Da igual. Será porque he spawneado yo esto. Vale, pica esto. Esto es... ¡Sí! ¡Sí! ¡Conis concentrado! Eso es muy bueno. Vale. Vale. Eh... ¿En serio nos ha desaparecido el Grim Reaper? ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? Lo quita los pistones. Para mí, los pistones. ¿En serio hemos matado...? No, no, no lo hemos podido matar. Es que estas armas están muy chetos. Es un poco trampa. No, a ver. Es un bug. Espera, espera. Voy a buscar a este... Voy a buscar a este gilipollas, tío. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos echado. También. O sea, yo le estaba viendo la vida y le tenía toda y de repente... ¡Hola, hola! ¡Oso! ¡Hostia, tío! ¡Me lo he cargado de un golpe! ¡Es que no se puede, tío! ¡Es que me da... eh! Es que es muy bestia, tío. ¿Dónde está la casa? Ahí está. ¿Qué? Has dicho que ibas a cronometrar el siguiente vídeo... ¡Ah! ¡Y no lo he hecho! ¡Y no lo he hecho! ¡Ah! ¿En serio ha desaparecido el boss? Joder. O sea, es que al principio creía que me había cagado el boss y digo... Sí, sí. ¿Es imposible de matar? De dos o tres golpes... ya, o sea... de dos o tres golpes ha desaparecido, tío. Ahí tiene que tronco. Bueno, no se puede cerrar esto. Y aquí no tenemos que volver más, en teoría. O sea, esto ya es... esta sala es inútil. La quitaré con el creativo cuando... Pero vamos a tener el cartelito del boss. Yo creo que ahora si probamos a entrar, yo creo que entraríamos en el castillo ese. Bueno, no. Fuera del lag. Me voy. No quiero tener el lag. Eh, pero podríamos intentarlo. ¿No? O sea, tengo más miedo a que si me caiga... Voy a poner otra varita, que no hemos matado al monstruo. Aunque luego no cojamos los ingredientes de dentro. Yo quiero otra varita. ¿Cuál era? Cream, cream, cream. Vamos a... Vamos a dejarnos un poco. Un poco bastante, porque si no... Nos marcará todo el rato el boss ahí cerca. Aquí mismo. Vale, mira. O sea, a ver. Voy a abrir, pero... Intenta no darle con el arco, ¿vale? Porque como nos demos entre nosotros, nos rompemos, tío. Dale con la espada, que yo creo que la monté a matar. A ver. Ahí está. ¡Qué bien! ¡Qué bien! 400 de vida. Sí, eh. Pero nada, nada, esto va a caer, esto va a caer. Bueno, eso está ahí, fíjate. Nos vamos a dar entre los botones. Lo vamos a romper. Es que no nos quita nada encima. Es que... O sea, estamos chetos ya a estas alturas de la serie. No tenemos ni las mejores armaduras. Pero es que hay mucha espada, ¿eh? ¿Está dando? Te mueres, ¿eh? ¿Verdad? Ay, es que nos ha dado otro onis de estos. Por eso quería matarlo. Bueno. Bueno, no cogemos esto, ¿eh? Que si no sería injusto. Más injusto que lo del arco. Vamos a ver si hay... El arco se gastará, sí. No, no, no cojas eso. No cojas eso. Pasa del pistón. No, no, no. No hay que irse. ¿Cómo no? Sí que tiene que haber. ¡Joder, tío! En serio. Matar un Big Cat de un golpe... No tiene precio. Vale. Voy a mirar... Entra en el castillo. Yo te he sabido que hacer. Entra en el castillo. Que yo voy a mirar el mod de... De Skyrim, ¿vale? ¿Cuántas flotas te has? No, no. ¿Tienes una gema oscura de esas? Sí. Vale, dame el onix y la gema oscura. Dame los dos. Ok, dame los dos. A ver. Todo para ti. Todo para mí. Todo para ti. Vale. Con el onix... Podemos hacer... Podemos hacer más... Es que podríamos invocar todos los bosses... Ahoras y matarlos a todos. Si quisiéramos. O sea, es que... Podríamos. Podríamos, pero no. Lo haremos cada cierto tiempo de episodio. Matamos uno. A ver, voy a mirar todo el tema. Mira, o sea, conforme me voy acercando... Empieza... A la gala. Sí, sí, ya estoy viendo. Ya estoy viendo. Dios. En serio, tío. Es muy un estial. En contra de este bug ha sido... Lo mejor que le ha pasado a la serie. ¿Tú tienes mi cuero? Ah, no. Pide obsidiana también si puedes. Creo que no se caiga en lava. Que viene... Hola, ¿has fallado? ¿Has fallado? ¿Has fallado? Eso es el laje. Porque yo punto ya tengo. Vale. Se cura... Que no se cure. Oye, que te lo vas a cargar, ¿eh? O sea, que te vas a hacer la... La mangorra. El móvil. Fijo. ¿Eso sería el móvil? ¡Eh! ¡Que ha vuelto! ¿Que ha vuelto? ¿Quién ha vuelto? ¿El puto boss? A lo mejor es que lo hemos mandado a tomar por culo. Sí. Creo que ha vuelto. Cuidado, cuidado, cuidado con eso. Echalo a la mierda. Creo que ha vuelto. Porque me ha vuelto a salir cerca el... El... Bueno. Si vuelve yo estoy preparado, ¿eh? O sea, tranquilo. Es muy cheto. ¿Vuelven a salir, vaya? Es muy cheto. ¡Hierro! Es que si quisiéramos, spawneábamos todos los bosses aquí y ahora. ¿Qué he estado haciendo yo? Vale, a ver, sí. Tú ve a la tuya que yo voy a la mía. A ver. La armadura es de Sky. Lo malo es que no veo nada. Eva. ¿Dónde está la de Eva? Pues mierda, todo. O sea, con lo que tengo ahora, todo lo que hay aquí, no vale para nada. Que, que tu flecha es una mierda comparada con la mía. Venga. ¿Quién quiere guerra? Tú, pues toma, polla. Esto es como las flechiboyas. Pero con más ganas. ¡Ah! 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 ¡Cagazo! Así les doy, o sea. ¡Hola, tío! Me muero. Me muero. Es el fuego bugueado. Este fuego te mata. Sí o sí. Vamos a... Bueno. Termina eso y vamos a casa a dormir. Me voy a morir, ¿eh? Mira, tío, cargarme a un ogro de un solo golpe es un poco ya bestia y exagerado. Lagazos everywhere. ¿No tengo mi espada? ¿He perdido mi espada de hombre lobo? Mierda. Coño, güey. ¡He muerto! Me cago en el puto. Pues ven, pues ven. Es que me va a manjar todo. Es que es muy bruto, tío. Yo acabo de enviar un bicho de esos a tomar por culo. ¿A ti no te sale arriba el enemigo? A ver cuánto... Mira, un fantasma. ¡Es que es muy bestia! Mira, mira, atento, ¿eh? Vamos a dormir, vamos a dormir. Lagazo. Se están matando entre ellos. Vamos a dormir. Duerme. ¿Cuánta vida te he quitado, eh? ¿Qué? ¡No, hombre! ¿Qué haces? Voy a cerrar los ojos. ¡No lo hagas! ¡Joder! ¿Te he dado? ¡Pues cierra los ojos! ¿Por qué no te has quitado del medio? Va, duerme, va. ¿Cuántos te he quitado? Duerme, duerme. Pues todo menos tres, ¿sabes? Todo menos tres. Vale. Es que no sé qué hacer. Yo quiero miar todo el tema de armadura de Skyrim. ¡Joder, tío! ¡Joder! Tengo que convertir todo el cuero en... A ver qué punta ya tengo. Se me ha pasado. A ver. Es que claro, esto tiene bastante potencia. Mira, mira. Geasshot. Ahora que no tenemos mala... 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 Tenemos... ¡Ah! ¡Oh! Pero con quita manco. Ebony... We need your fucking fish, motherfucker. Vale. ¡Joder! ¿En serio? No. No. ¿Cuánto eva no tenemos? No lo sé. A ver. Ebony. Ebony. ¿Qué se necesita para el revólver? ¿Las balas del revólver? Que eso se encuentra en las dungeons. Creo que balas del revólver no existen. Para castear. Tenemos 26 de Ebony. O sea, para mí esto estaba chido y ahora que tengo lo otro. Esto es una puta mierda. ¿Qué es lo otro? Que es que no sé si ni qué coño hace. Se supone que hace... Bastón del viento. Bastón del viento. Es que es una mariconad. Mira. Se queda enganchado. Los stunea. Ah, pues está muy guay. Imagínate stunear a alguien así corriendo y pronto, pam. Lo paras. Los voy tirando lejos. Pues es bueno. Vale, a ver. Coño. ¿Dónde tengo esto? Vale, ya. No, mala nadie. Es que no tengo comida. Necesito comida. Pero ya. Ebony. 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 No llega. No llega. Joder, solo me ha dado para hacer unas gotas. Unas gotas. Lol, que botas. Lol, que botas. No, pero... Vale. Vale. Necesitamos comida. Necesitamos comida. Ah, no. Tú ya tienes pechera, ¿no? Tu pechera no la quieres quitar, ¿verdad? No, de momento no. Pero... Pues voy a... El diamante lo necesitamos para algo. O sea... Claro. Es que necesito hacernos madura. Ah. Toma estas botas. No, no es por botas. Ah, pero... Perneros. Perdón, hazte, hazte, hazte. Yo me acabo de hacer una armadura de... De... Mira, 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 mira. Que guay estoy ahora, chaval. Mira que guay estoy ahora. A ver. Eh, pero, pero... No seas idiota. A ver, me lo he pedido y te hago unas jebas buenas, buenas. Pero... ¿Cuánta armadura tiene? Completo. Pero... ¿Cómo te lo has hecho? Con ébano. Voy a hacerme un casco de ébano. O te hago a ti algo. Pues... Unas... Botas de... Ostras, ostras puta. Unas botas no estaría nada mal. ¿Eh? O sea, unas botas... No, a ver, espera, espera. Te he dicho antes si quería. Un casco, un casco. Un casco, a ver. Eh... Ebony Helmet. ¿Cómo se hace esto? Vale, que va a haber para los dos, eh. Dos cascos. A ver. Me he dejado mi ébano, tío. Tengo aquí más mierda. ¿Has cogido mi ébano? Sí, lo he dejado ahí. ¿Dónde? A ver, aquí está. ¿Me he dejado mi ébano? Tu tesoro. ¿Y mi ébano, tío? Ahora ya no sé. Está aquí otra vez. ¡Coño, qué me dices! Vale, ahí. Ahora, vale, vale, vale. Necesito comida. Creo que esto es así. ¿Y así? No. ¿Es en esto? A ver, Ebony. Ebony, Ebony. Ebony, Ebony. Porque siempre voy con el que pasa. Ah, coño, vale. Soy idiota. ¿Quién no se ve? Se ve el rojo. Vale, vale. Atento al casco, eh. A ver. Atento al casco. Uh. Toma, coge eso. Tiene un rojo más épico. ¡Mírame! Soy un... Me queda fatal. A ver, a mí. Me queda de puta pena. Dios mío. Qué casco más raro. Me falta un poquitín más de ébano para hacerme la armadura completa. Pero no voy a hacerlo porque me gusta así como estoy. Vale. ¿Qué hacemos hoy? O sea, no sé qué más hacer en el episodio de hoy. ¿Invocamos otro boss? Perfecto. O sea, así como... Nada. ¿Invocamos otro boss? Sí, venga. ¿Por qué? Sí. A ver. Voy a intentar... Vamos a intentar trolear un poco. Y yo con lo del viento este lo voy a aturdir. A aturdir. A ver, hemos hecho el Grim Reaper. Vamos a matar a Ender Guy. No es que sea gay. Es Ender Guy, el tipo de Ender. Pero muévete que si no la gente se aburre. Haz algo que si no la gente se aburre. ¿Dónde está la azulita? Igual, 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 igual. Vamos a ver. Vale, a ver. Por si no sabéis, se hacen las varitas. Vale, tengo la varita. ¿Qué veo? ¿Qué te veo? Mira, ven. Tengo la varita. Ven, sígueme. Cortando el césped. Paso, le voy. Ven, ven. Tengo la varita. ¡Tengo la varita! Cortando el césped. Estoy perdido. ¿Dónde está? Ahí está. Cuidado, que no me sacan nada. Adiós, oso. Pues se aseguran más ellos que nosotros. Vale, aquí está. Eh, vale. Aquí está es planada. ¿Vale? ¿Listo? Estoy preparado. Lavazo. Vale, ya está. Mira, y luego podemos pillarnos la obsidiana. Es un poco Kai su nombre. Sí, que no es Gui. Gui es tipo en inglés. No Kai. Vale. Yo lo veo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué está haciendo? No le revientes. Espérate, a ver qué hace. ¿Qué va a hacer? ¿Atacar? ¡Ah! ¿Cuánto ya tiene? 300, todo. La de siempre. Pero este tiene más defensa. Todo bien y todo. A ver, voy a aturdirle. Atúrdele, atúrdele. No le he hecho nada, ¿no? Sí, sí, que le hace. Hace, hace, hace. Ya está. ¡Lo he echado! ¡Lo he echado! ¡Venga, ya no me jodas! ¿Qué coño has hecho? ¡Lo he echado, tío! ¿Por qué le das con eso y ya está? ¡No lo sabía! Voy en su dirección, tío. Voy en su busca. Pobrecillo. Míralo, por aquí está. ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! Pero, cuidado. Ven, ven, ven a matarlo. Trátalo con cuidado. Ven a matarlo. No quiero matarlo yo. Estamos muy cheto, eh. Es que no le haces un cagado. En serio, tú eres el señor de los bastones gay. Sí. ¿Qué da, qué da? A mí no me ha dado nada. Sí, un Onix, un Onix. Otra vez me estoy quedando sin comer. ¡Cuero, cuero, cuero, cuero! Necesitamos mucho. Es más, matar caballos no es tan malo, eh. No. Es muy útil, es muy útil. Eh, voy a hacer... Va. Hacemos una última incursión a este sitio. Y cortamos. Jabalíes. Caballos. Tres o cuatro pollitos. ¿Qué cantas? Que no somos de aquí, que somos de otro lado. Hemos venido a minear y no nos han dejado. ¿Por qué? Y ya está. Canción cutre. A ver, le he cambiado la letra un poco, pero... Ya, ya, no. No se ha notado. Si la canción fuese así, sería preocupante. ¿Qué estás haciendo? Eh, estoy aquí. Eh, haciendo cositas. Ya que el... El que te quiere... Quiero este. Quiero el cubo de leche. Quiero un... Aquí está. No, 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 no. Comida, comida. Necesitamos obsidiana, eh. Vale, vale. Yo me salgo del castillete este. Bueno, vamos a acabar el episodio en casa. Vamos a casa y... A casa. Es que siempre digo casa. Me hace gracia. Porque no es una casa. Es una puta mierda. Es una maldita flanada con dos camas. Oigo... Estás subiendo los golpes. Sí, en la puerta. Pero da igual, será ahí dentro. Ven a TTP. ¿Dónde vas? TTP. Pero ¿dónde está la casa? ¿Te la estoy viendo? Estábamos en el otro lado. Ah, coño, si tengo el... La mierda de eso. Sí, el waypoint. Bueno. En fin, damas y caballeros. Pues aquí terminamos el vídeo. Tío, y... Espera, tengo que hacer una última cosa. Ven, ven, ven. Mira, 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 mira. Mira, atento, atento, atento. Mira, 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 mira. No, pensaba que te mataría, tío. Bueno, pues hasta la próxima. Y adiós.